Chove en Santiago. Bueno, en Santiago no sé, pero aquí chove. Mirad, mirad, para afuera. Chove. ¡Ay! Díaz, 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 Ayuso. ¡Tiñas jánaco de convertirte en el siguiente Toni Cantón de la política española, a su versión femenina, o seu tándum perfecto estar aconsejiendo, Chacho dijo, desde aquí, desde estas terras jallejas que, bueno, creo que vas a sobrepasar, pero así rápidamente, ¿eh? Sin moito esfuerzo, por lo que se ve, porque ves hecho unha cara de relajación, cando dices esas cosas, ¿qué dís? Bueno, é que che sale natural, natural. Se ve que eres así, Díaz. Pues sí. ¿Qué dí? Cando le preguntaron si o xeito que tiñera de promover o emprego era, pues creando emprego basura, pues él la ofendeuse toda. E dixo que, para empezar, no sé si pode chamar emprego basura, porque eso ofende as personas que están deseando ter ese emprego basura. Bueno, eu no sé cantas personas hay deseando ter un emprego basura. Eu non coñezo moitas. Que o teño así, ¿eh? Pero que queiran, de eso no. A ver, déxame que pense. No. No, 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 é que ni pensando, ¿eh? Ni pensando, me aparece así, me ven así a mente. No, no conozco. De todas las que conozco que teño un emprego de oses, Ni jo, no, que le, para ser oñe queda más remedio. Pero, además, dijo eu, vamos a ver, é que, no te das conta de que eso é contradictorio. É decir, Si lle chaman emprego basura, E esa persoa está deseando ter un emprego basura, Xa sabe como lle chaman. Non se ten por que ofender. Eso é como si ti comer merda. E te ofendes por que a janche di, Mira, a merda tá rica. Supónse que a queres comer ti, ¿no? ¿Dónde está a ofensa? Non habéis xo. Eso ten no en conta Que hubere persoas Que desexen ter ese traballo. O millor que conoces a Junha. O millor, O millor asteres... No, ti no. Ti non, carallo. Que ti... O teu basura non é. Ja, ja, ja. O teu... Igual, pa carjalo pa casa, Si te digo que lo bareu, Faría me falta bolsor de basura. Pa carjarnel, Porque pouco non é. Pero, no. Basura, teo que se que non é. Que se che ve boa cara. O bueno. Basura non será, Pero debe de ser unha merda. Porque, Vese che cara así, Moi boa cara, Comar flores, Ti botar allan merda, Poños e bonitas. No. Debe de ser eso que queres facer, claro. E cual é eso? Diste vamos a crear Empregos de merda Pa ver se se poñen Guapas. Non, Se se lle pon boa cara. Si botan flor. Ai, Que bonito, Olles. Ai, Pois mira, Hasta o final convencestesme. Si, 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 si. A mi que me gusta tanta naturaleza, Vamos a crear un campo florido. Porque, Te tamén te dixo unha cousa, eh? Dixo te o mesmo, Que lle dixen un día A miña soja A plantar nas patacas. O estercos tamén. Pero como te pasas podra pataca Que aquí non hace nada, eh? Así que, Cuidao. A miña soja A miña soja A miña soja A miña soja Gracias.